Hola amigos, ANSES nos quiere volver locos a todos y cambió el calendario de pago del bono de 7.000 pesos de junio. Vamos a conocer cómo hacer para reclamar el cobro de este bono y ver el nuevo calendario de pago por la terminación del último número del DNI. Te invitamos como siempre a que te suscribas a nuestro canal, así podés comentar y dejar todas tus opiniones. La Administración Nacional de la Seguridad Social da comienzo al pago del bono de 7.000 pesos de la Asignación Universal por Hijo a aquellas personas que realizaron la presentación de la declaración jurada con anterioridad al 30 de abril. Nos dejaron un montón de preguntas en los videos anteriores de cómo hacer para poder cobrar el bono de los 7.000 pesos si todavía no realicé la carga de la declaración jurada. El pago extra de ANSES se deposita del 20% retenido acumulado mensualmente durante el año pasado. Es decir que este es un bono extra por única vez que lo van a cobrar las personas que realizaron la presentación de la libreta con los controles médicos de salud y escolaridad. El monto retenido para aquellos que cobraron la Asignación Universal por Hijo durante los 12 meses del año pasado será de 7.000 pesos. Se tiene que tener en cuenta que el importe es menor para los que percibieron el beneficio durante menos tiempo. De acuerdo al anunciado por la ANSES, el depósito solamente se va a estar realizando a aquellas personas que han presentado la declaración jurada antes del 30 de abril. Los que lo hicieron con posterioridad a esta fecha van a tener que esperar los 60 días corridos de la presentación. Por lo tanto, el reclamo para poder cobrar el pago del bono es simplemente ingresar con tu clave de seguridad social en mi ANSES y elegir la solapa de hijos e hijas, luego ir a declaración jurada para presentar la libreta con los controles correspondientes. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre, pero te recomendamos hacerlo cuanto antes para poder cobrar el pago de este bono extra que van a recibir todas las familias con hijos e hijas hasta 18 años de edad. Por otro lado, el gobierno decidió cambiar el cronograma de cobro de este bono de 7.000 pesos debido a la crisis económica que está atravesando nuestro país. Ante la gravedad de los casos y la crisis que continúa muy fuerte, se adelantó el cronograma de cobro para el mes de junio para darle prioridad a las madres que reciben el plan social de la Asignación Universal por Hijo. Por esta manera, si tenés documento terminado en 0, 1, 2 y 3, vas a cobrar el bono de 7.000 pesos el viernes 11. Si tenés documento terminado en 4, será el lunes 14. Si tenés DNI terminado en 5, el martes 15. Si tenés DNI terminado en 6, el miércoles 16. Si tenés documento terminado en 7, el jueves 17. Si tenés DNI terminado en 8, el viernes 18. Documento terminado en 9, el martes 22. Es muy importante que tengas realizada la presentación de la declaración jurada en mi ANSES para poder cobrar este bono. En la descripción del video te estamos dejando el link para que puedas consultar el calendario de pago completo del pago del bono y los pasos que hay que realizar para poder cobrar dicha presentación. Como siempre, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que puedas comentar el video y compartirlo con tus amigos. Dale un me gusta para celebrar el pago de este bono extra. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!